Y ya abren las compuertas y están en carrera adentro, Term Lone domina por medio cuerpo en los primeros 200 metros, Term Lone cabeza en la delantera, pero le atacan varios a la parte de afuera, Lonely Lion que lo domina por cabeza en el poste de los 900, también a la parte de afuera adelantando Indio Rooster, Term Lone, Indio Rooster, Lonely Lion, estos tres siguen en tremenda batalla, solo un cuerpo, Wire Transfer ataca afuera junto con Swan Black, pasan los 6 y van a los 500 metros finales, Term Lone pescueso al frente, Lonely Lion para el segundo lugar, al pescueso Indio Rooster en el tercero, en el cuarto, está adelantando junto a la valla, interior Aminspire, aquí en los 250 metros finales, Aminspire adentro, domina por tres cuartos de cuerpo, un cuerpo ahora, aquí en los 100 finales, Aminspire mantiene un cuerpo Indio Rooster, ataca la parte de afuera, más afuera Swan Black, Aminspire, por el pescueso Indio Rooster segundo, el tercero de Swan Black para el cuarto, Term Lone, las últimas posiciones para Wire Transfer y el estilista. ¡Gracias! ¡Gracias!